Hola amigos frutásticos ya estamos aquí con otro vídeo pues bueno ahorita lo que vamos a hacer en este vídeo voy a enseñarles cómo calibrar la impresora así está la impresora ahorita puede que el extrusor esté acá un poco más arriba no importa lo primero que hacemos es encenderla con un botón que viene aquí atrás lo aplicamos y va a prenderse va a aparecer esto entonces antes de moverle aquí vamos a este si la mesa está hasta acá la necesitamos que esté acá adelante entonces lo que vamos a hacer vamos a ir aquí en prepare move vamos a mover este la mesa aquí si le damos un clic aquí hacia abajo se pone en azul si giramos le damos así nos mueve la mesa vamos a darle otra vez clic le vamos a adelantar lo más que podamos ahí está un poquito más vamos a darle clic un poquitito más aquí es un poquito más de acuerdo se que es como mide 22 puedes llegar hasta el 220 listo una vez que la tenemos aquí abajo nos vamos a ir aquí abajo antes de que nosotros vayamos a calibrar cuando vienen estas esta impresora vienen vienen a veces vienen sueltas estas cosas muy aguadas lo que vamos a hacer es las cuatro está la de atrás esta y la de ella las vamos a apretar no las vamos a apretar como si fuera un tornillo como estos que necesiten meterse fuerza para que no se muevan no esto no es así las vamos a apretar solo hasta cuando topen empiece a meter ya un poquito de presión leve y un poquitito más o sea que es un poquito apretado pero no tanto fíjese como están los resortes no están forzados pero tampoco están aguados una vez que ya están así que están apretaditos vamos a darle back back vamos a regresamos le damos en prepare que fue ese le vamos a dar auto home este dice que espera un momento lo que va a hacer es que va a mover esto automáticamente aquí si no podemos mover nada todavía y esperamos a que el extrusor baje ahorita va a bajar y va a llegar al tope dense cuenta que en la punta por si ya imprimieron no tenga ningún residuo de filamento colgando porque se hace duro el filamento cuando sale es caliente pero una vez que ya ya sale fuera ya se seca se enfría se hace duro va a tocar una vez y la segunda la clave para calibrar una vez que ya apretamos los tres los cuatro roscos de abajo agarramos una hoja de papel o en este caso un sticker una hojita stickers vamos a pasarlo por abajo tiene que rozar pero sin atorar tiene que poder entrar y al momento de salir tienes que sentir que rosa es una forma que ustedes tienen que estar practicando y ver como es como sale mejor la impresión no es algo que se puede explicar pero recuérdense cuando salga tiene que rozar no tiene que salir como si nada pero tampoco tiene que rayar el papel como rompiéndolo porque ni siquiera entraría entonces nosotros para poder apretar esto si nosotros giramos siempre cualquier rueda que giremos hacia allá o sea se hace cuenta que yo la gire para acá va a hacer este que la mesa se aleje este piquito hacia arriba por decirlo así entonces pues no nos sirve porque necesitamos que apriete un poco más toda la rueda que giren de ustedes de aquí para acá adentro va a apretar va a bajarlo entonces observen si yo la voy metiendo hacia adentro se va acercando más si se dieron cuenta ahí está entonces si yo meto ahorita mi papel en este punto no entra está muy apretado entonces lo que vamos a hacer aquí déjenme enfocarlo un poquito mejor vamos a subir un poquito más aquí ok listo tampoco sigue sin entrar entonces bueno vamos a subirle un poco más perdón que si de repente se me desenfoque pero no traigo el tripi ahorita para sostener aquí ya entra entra rosa intermediamente nosotros para poder mover la mesa ya que quedó aquí de este lado tenemos que irnos no vamos a mover la mesa manual nunca hasta que aprieten este botón ya que le dimos en auto home le vamos a dar y dice que se llama disable steeper aquí le pueden dar las veces que quieran por si no están seguros y le dieron cuando es eso nosotros podemos mover la mesa manualmente empujándola hacia adelante y el extrusor también o sea que no vamos a dañar nada bueno ya que tenemos esto vamos a echar la mesa un poco más para adelante y el extrusor lo vamos a mover para acá listo aquí lo vamos a acercar lo más que podamos a la esquina más o menos un aproximado aquí yo quiero meter el papel y entra pero entra como como que no entra muy bien entonces vamos a aflojar un poquitito acuérdense para aflojar es de acá para acá pero es muy poquito ustedes vayan calculando entonces ahora voy a meter yo mi papel y vemos que entra pero sigue rozando un poco más entonces lo que voy a hacer es igual mover un poquito para acá y volvemos a intentar ahí ya más o menos entra ahí está más o menos ahora empujamos la mesa para adelante y nos acercamos igual lo más aproximado a la esquina aquí sí podemos mover este acuérdense porque ya le dimos en la opción de visible sticker entonces metemos la hoja aquí veo que no entra y pues bueno vamos a repetir el proceso para esta y para allá y ahorita les digo bueno este proceso lo repetí para los cuatro lados igual empujé la cama para acá hasta adelante y corroboré que se pudiera ahí está la luz me molesta ya que se pudiera pues este en los cuatro lados que en papel entrar igual ya una vez para corroborar que quedó bien volvemos aquí a auto home vamos a ver que ahorita se va a acomodar todo otra vez y ahorita otra vez se va a acomodar vamos a checar que cuando baje quede igual lo más nos siga quedando igual que la vez anterior volvemos a hacer el mismo procedimiento si vemos que no quedó bien otra vez hacemos el mismo proceso recuerden la hoja tiene que entrar pero no tiene que poder no se resbale nada más no tiene que tener cierta tensión cuando la jalas no que lo rompa pero si debe tener tensión vale y pues bueno hasta ahí vamos ahorita bueno yo ya lo hice ya quedó calibrado en los cuatro lados ya está igual entonces en este caso como vamos a imprimir nosotros nos tenemos que ir directamente acá a back le vamos a regresar y lo primero que vamos a hacer es dale prepare move y vamos en z vamos a levantarlo ahí es más o menos unos 50 80 o sea el chiste de levantarlo es porque ahorita se va a calentar la punta y si la dejamos pegada a la mesa puede quemarla si está muy pegada o sea obviamente hay un espacio en el que metemos la hoja pero de todas maneras siempre hay que levantarlo un poco por ahí nosotros antes de imprimir tenemos que meter nuestra memoria viene con una memoria USB donde podemos pasar nuestros archivos adentro viene el programa Slice hay como se llama esta cosa Slice Creator algo así y viene con esta memoria la sacamos de la USB y la vamos a meter en esta posición aquí fíjense bien como va con este como piquito a ver déjenme ver con este piquito de la izquierda salía del lado hacia acá ahí está ya ese piquito debe ir para acá entonces para que no la vayan a forzar de hecho se van a dar cuenta metemos y hace un clic y se queda atorada a veces no la lee a veces sí por eso comprense si quieren otra entonces ya que la subimos vamos aquí a Back Back nos vamos a Print primero vamos a ver no nos aparece el nombre del archivo que vamos a imprimir ok entonces que hacemos le damos Back sacamos la memoria otra vez y la volvemos a meter con un poquito más de fuerza pero sin forzarla o sea no vayan a romperla así nada más ya un poquito más fuerte le metí clic ahí están ya los tres archivos que es de un cubo que vamos a poner en este caso nuestro filamento es de esta marca es un normalmente automáticamente esta cosa nos dice que la temperatura estándar para calentar PLA que es esta le vamos a prepare bajamos aquí donde dice para ABS o PLA si le doy aquí me va a poner la temperatura de la punta que es esta esta es la de aquí de la puntita en 200 por estándar y esta en 60 aquí este filamento nos pide que sea 210 yo por lo que cuando lo ponemos si lo quieren poner manual subimos y le dan en back nos vamos a prepare nos vamos a control nos vamos a temperatura esa temperatura aquí nos da las opciones de nose temperature desde la punta le vamos a dar un clic y le movemos aquí como cuando movemos coordenadas de la cama le vamos a dar 210 pero ahorita les voy a decir que hay un detalle ahí está y aquí va a empezar a subir la temperatura 26 28 que es la de hasta llega hasta 210 y si le bajamos aquí esta es la temperatura de la cama esta siempre por lo que vi es de 60 salvo que sea ABS creo que aumenta pero bueno empezamos con PLA ahí le damos un clic y también aquí está la temperatura de la cama de 27 va a empezar a subir hasta llegar a 60 y si quieren salir de aquí ya pueden salir le dan en back le dan en regresar además que y hay un detalle vamos aquí a prepare si nosotros le hubiéramos dado aquí automáticamente en PLA subiría las dos coordenadas al mismo tiempo pero este se quedaría en 260 pero yo me di cuenta que cuando vamos a imprimir de todas maneras aunque le hayamos puesto manual 210 este se nivela y regresa a 200 pero aún así con este filamento aunque necesita 210 si funciona para imprimir de todas maneras sin problemas bueno como pueden ver ya llegó casi a los 60 y este ya llegó a los 210 van a ver que aquí arriba cuando ya está cargado el filamento va a empezar a colgar un poquito salir un poco del filamento como pueden ver aquí déjenme enfocarlo lo que vamos a hacer es que si no se enfoca bien lo vamos a quitar con las pinzas así para que cuando cuando baje esto para imprimir no se atore y haga problemas ahí vale entonces conforme vaya a ir cayendo lo vamos quitando así que no se preocupen ya vieron como está saliendo déjenlo que salga un poco más y lo quitamos aquí en este caso ya tenemos la temperatura ya casi la cama casi llega a 60 ya 59 aquí vamos otra vez acá ya vieron aquí está está este vamos a enfocar la pinza para que agarre la esta y lo agarramos con despacito y lo quitamos para que no nos estorbe vale pues ya está entonces ahora para imprimir nos vamos a ir aquí regresamos hasta arriba back vamos aquí a la opción de print tengo tres archivos porque es una caja que depende de tres de todas maneras escoges el primero yo le voy a dar un clic aquí clic aquí se empieza a mover esto para acomodarse para imprimir y ahorita va fíjense observen como ahorita va a empezar a descender lentamente para acomodarse ahorita le voy a quitar el residuo con mucho cuidado sin pegarle al extrusor para que esto no me vaya a estorbar bueno ya no se lo pude quitar si se lo pude quitar no a ver déjenme ver si se los puedo quitar no ya no ya no se lo pude quitar nada más así se lo muevo ya ahí está va a sacar primero una va a tocar primero con el piso del cristal y va a empezar a poner acercarse al piso a dejar una línea de filamento tiene que quedar pegado si ven que ay Dios si ven que no queda pegado si ven que se queda que no se adhiera al piso lo pausan la pausan y debe de quedar así no debe de quedar bailando y va a empezar ahorita a imprimir la base de nuestra impresión vamos a ver ahorita va a sacar nuestra primero va a empezar a imprimir la base que es donde se va a sostener aquí si ustedes quisieran pausar le mueven la rosquita para acá y le dan en pausar para ver que pasó y si de plano ven que no va a salir bien ya pues le dan aquí en stop te va a dar confirmar si quieres detener y ok y automáticamente cuando tú ya le dices stop de detener esta cosa se va a levantar y va a empezar a enfriarse automáticamente los dos unos 5 minutos tarda y tú ya puedes observar en este caso pues estoy imprimiendo en la cajita que vi que es una descarga gratuita de Mario Bros que sirve para guardar los juegos del Switch ya ven que son unos como cuadritos pequeñitos pues vienen partes la caja entonces este pues en este caso primero es el signo de interrogación luego viene la cajita de arriba y la tapa de arriba vale para que ustedes puedan ver como va quedando aquí voy a empezar a imprimir y pues bueno vamos a pararlo tantito y ahorita vemos como quedó ah ojo observen que vaya quedando bien la base no se debe de atorar aquí por ejemplo vemos que hubo creo que un problemita porque se nos enredó ahí ya se dieron cuenta quiere decir que no está que le faltó un caliverazo otra vez no importa al principio va a pasar estos errores y entonces vamos a pausarla que bueno que pasó esto vamos a darle stop le vamos a dar ok confirmar y van a ver como se va a levantar aquí se atoró entonces faltó nivelarla mejor para que no pasara esto la nivelación al principio aquí vamos a subirlo para que no se quede tan pegado vamos a prepare move set ahí no 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 perdón no era ese ahí no le vamos a dar en cero le movió otra cosa que no era ahí la estamos moviendo aquí vamos a darle mover otra vez y vamos a darle una parte alta para que no nos estorbe mucho bueno como pueden ver así es como hubo el error ahorita la calibración van a tener que hacerla muchas veces al principio eso es un pan de todos los días si van a comprar una impresora va a comprar una impresora con autocalibración porque la verdad se evitan todo esto pero bueno esa experiencia es como estas impresoras que no tienen autocalibración es como un bocho tienes que sufrir aprender manual ya que lo aprendes ya las automáticas pues va a ser súper práctico pues bueno voy a seguir ahorita vemos como queda después pues bueno volví a calibrar otra vez la mesa siguiendo el procedimiento que les había enseñado y ahora si ya quedó bien ya así es una parte de una caja de Mario Bros que acabo de imprimir y cuando acabe automáticamente esto se va a ir hacia adelante no lo toquen porque está caliente también no vayan a tocar la punta de abajo de esta cosa porque también está caliente se va a quedar ahí y aquí tomen siempre foto para que ustedes hagan sus presupuestos van a darse cuenta que automáticamente va a bajar la temperatura de la punta del extrusor y de la mesa esta tarda un poquito más y aquí te dijo tiempo estimado 9 minutos es el restante no le crean mucho esto porque luego te dice que son 2, 3, 4, 6 horas y en realidad son 4 o sea no se va a hacer mucho va a darse el final saquen su cuenta y pues aquí ya nada más le hacen confirmar y ya queda ahorita nada más tienen que esperarse hasta que completamente baje la temperatura creo que es la de la mesa que llega como a 20 o 10 y esta pues si va a bajar casi completamente toda para que solito ya cuando esté frío esto lo despeguen no lo quiten ahorita ni lo rayen con la espátula ahorita se puede ir así pero no dejenlo que se enfríe y ya que se enfríe es esto pues bueno en el próximo video vamos a enseñar como bajar un archivo de internet como vamos a a posarlo en el programa que viene por default en que trae esta impresora y como lo vamos a meter aquí a detalle para imprimir vale pues bueno espero les haya gustado por favor y los invito a que se suscriban le den like compartan y comenten nos vemos